En Lima Norte, don Lucio Deza es un candidato que aspira a ser el próximo alcalde de Comas, con todo derecho. Él está con el Partido Demócrata Verde, pero he venido observando que dentro de todos los candidatos, él tiene dos propuestas que lo diferencian de los demás. ¿Saben cuál es? La educación. Empedernidamente está metido en el tema de la educación, clases virtuales, clases presenciales, apoyando a los jóvenes. Y eso es algo que le va a rendir rédito mañana. Y la educación, ¿acaso es un tema político? Pero ahí está Lucio Deza, a pie juntada con su equipo, apostando por la educación. Y el otro tema que me he enterado es con respecto al deporte. En los próximos días, Lucio Deza va a informar sobre lo que es la presentación de una maqueta en físico de la futura construcción del Estadio Oruro, que se ubica en la quinta zona de Coyique. Dígame usted, ¿esto no es necesario respaldar? Pero claro que sí, porque vemos a un candidato que se está comprometiendo en firme, en firme con cosas que sí capitalizan en favor de la juventud, de cambiarle la vida, el rumbo a nuestra juventud. Hoy día, el camino equivocado de las drogas, la delincuencia, la prostitución. Oiga, ¿cómo la cambiamos? Con esta clase de propuestas. A la gente, a nuestros jóvenes hay que darle deporte. Y créanme que yo no sé si mañana el señor Lucio Deza podrá ser el alcalde de Comas, pero yo estoy seguro que esta clase de propuestas, él la va a mantener. Él la va a mantener. Y está demostrando seriedad y compromiso en esta campaña electoral. Y ojalá veamos en otros candidatos. El señor Lucio Deza no pierde el tiempo, un minuto, en hablar de ningún otro candidato. Está abocado con su equipo de trabajo a plantear alternativas creíbles que se puedan hacer. Pero yo creo que esto debería ser copiado y invitado. Ojalá que no solamente sea en la quinta zona de Coyique, donde se plantee esta propuesta alternativa de una construcción de un estadio. Lima, el distrito de Comas, Lima Norte, necesita cientos de estadios. Ojalá volvieran los campeonatos interescolares olvidados, pero que generó una etapa de futbolistas brillantes para el país. Ahí está Teófilo Cubías, nacido de las canteras de campeonatos interescolares. Muñante, Cachito Ramírez. Hay que apostar por estas clases de verdad de propuestas, porque su contenido son serios, son de compromiso social. Y eso es de verdad lo que debemos alentar, a que haya un compromiso social, porque las cosas cambien desde las municipalidades para nuestro país.